La costa, siempre es onda, proclama el abuso Córdoba, y aquí estamos, sí, buenas, Jaime Rodríguez. Son tus cartas, mis esperanzas, te estoy extrañando, Yolita. Escríbeme, escríbeme más pronto, porque tu silencio me mata. Dime dónde te encuentras, mi amor, Dime si estás solito o me engañas. Dime dónde te encuentras, mi amor, Dime si estás solito o me engañas. Quiero saber algo de ti, Escríbeme, escríbeme más pronto, porque tu silencio me mata. Son tus cartas, mis esperanzas, te estoy extrañando, Yolita. Escríbeme, escríbeme más pronto, porque tu silencio me mata. Dime dónde te encuentras, mi amor, Dime si estás solito o me engañas. Dime dónde te encuentras, mi amor, Dime si estás solito o me engañas. Dime dónde te encuentras, mi amor, Dime si estás solito o me engañas. Dime dónde te encuentras, mi amor, Dime si estás solito o me engañas. Dime si estás solito o me engañas. Gracias por ver el video.